La Unidad para las Víctimas continúa avanzando en la reparación colectiva con los habitantes del municipio de Samaná Caldas. Dentro de las medidas cumplidas en la jornada desarrollada por la unidad con la presencia del Comité de Impulso, Asociaciones de Víctimas, Entidades de Control, Consejo Municipal y Funcionarios de la Administración Municipal, una de las más importantes fue la entrega de insumos tecnológicos por valor de 39 millones de pesos, equivalentes a nueve impresoras multifuncionales y nueve computadores, una medida de restitución contemplada dentro del Plan Integral de Reparación. Durante la reunión con la comunidad víctima, también se abordó el tema de la reparación colectiva en cuanto a la sentencia 2014-00193 emitida por el juez de restitución de Tierras de Pereira, en el cual se reconoce la calidad de víctimas por el hecho de desplazamiento forzado a varios núcleos familiares habitantes de El Congal y se ordena adjudicar predios amparados en el derecho fundamental a la restitución de tierras que como víctimas tienen. Es por ello que como medida del Plan de Retorno, la Agencia Nacional de Tierras adjudicará al municipio de Samaná un predio de 2,620 hectáreas para la posterior construcción del centro poblado según lo acordado por el Consejo Municipal y además se tendrá en cuenta la futura obra de un puesto de salud y escuela con desarrollo urbanístico y saneamiento básico. Wishbone es un termómetro portátil pequeño e inteligente. Para conocer sus bondades los invitamos a ver la siguiente sección de Tecnología. Tecnología 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 Tecnología